El gobierno brasileño no ha brindado la protección adecuada a cientos de niños migrantes provenientes de Venezuela que han arribado al país sin la compañía de un adulto, informó la organización internacional Human Rights Watch. En un informe, el Organismo Humanitario Internacional indicó que a pesar de que Brasil ha hecho un gran esfuerzo en reacomodar a las personas provenientes del país vecino, ha dejado atrás a los niños, niñas y adolescentes que no han llegado con un adulto. Si nadie tiene su tutoría, a los menores les es imposible conseguir papeles o intentar iniciar trámites básicos como la reinscripción a la escuela, señalaron los voluntarios en los campos para menores de la UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Protección de Menores. Los refugios que han creado como parte de la denominada Operación Acogida del Gobierno Brasileño registran la estancia de 529 menores del 1 de mayo al 21 de noviembre de este año. El 90% de los menores no acompañados tienen entre 13 y 17 años cumplidos y buscan hogar, comida y servicios de salud. Muchos de ellos huyen de pandillas o grupos de crimen organizado que han intentado reclutarlos, informó el Organismo Humanitario. El gobierno de Brasil calcula que al menos 224.000 migrantes venezolanos han solicitado refugio en el país, los cuales han sido reacomodados en varias ciudades para que tengan mejores oportunidades de trabajo. Hasta septiembre de 2019, el gigante sudamericano había recolocado al menos a unos 16.000 migrantes en hogares, albergues o localidades de acogida, y 10.000 de ellos encontraron trabajo gracias a organizaciones de la sociedad civil. Human Rights Watch, de la mano de UNICEF, ha recomendado a las autoridades locales de Roraima, la comunidad fronteriza donde se encuentra el principal refugio, que trabajan en conjunto con las autoridades federales para brindar mejores condiciones a los niños y adolescentes. Aunque los gobiernos no han respondido al plan presentado para ayudar de mejor manera a los migrantes.